¿Hola? Tenemos a Rocco secuestrado. ¿Qué? Sí, si no querés que le pase nada, pagános el rescate. ¿Pero cómo sé que esto es verdad? Mirá el casco. Ahí te vas a dar cuenta. Lo lastimamos un poco, pero sigue con vida. No, no, pero no le hagan daño. Entonces, pagános el rescate si lo querés con vida. Si no, lo vamos a matar en dos horas. Te voy a pasar con él, escuchalo. No, Rocco. ¡Cállate, Rocco! ¡Rocco! ¡Luz! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? No, si vos me dijo que hoy entramos más tarde. Bueno, hoy nos tomamos el día. Pero tengo que entrar a trabajar, recién llego. No, no, estoy muy nerviosa. Vamos a tomar algo, hoy te tomás el día. ¿Y vos decís? No, 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 no Gracias por ver el video